Este anuncio podría tener la voz de un actor de Hollywood, o una canción sexy, pero no. No hace falta todo eso para decirte que este viernes y sábado, las tiendas Equivalenza ofrecen perfumes de calidad a dos euros. Ha llegado la revolución al mundo de la perfumería. Equivalenza. Volvamos a la esencia.